Música Que onda Scrams, que paso, como estan, espero que esten genial, estamos aqui con otro gameplay de Clash Royale Yo soy Ryzone y estamos aqui comentando este video Bueno estamos aqui, estamos con Clash Royale obviamente ya lo dije Asi que vamos a dar unas batallitas, es una serie que traigo ya hace mucho tiempo que queria traerla al canal Pero bueno ya estamos aqui nuevamente y la serie consiste de lo siguiente verdad Vamos a explicarle un poquito para que ustedes se entiendan y puedan participar Porque lo que yo quiero es que participen tambien La batalla van a ser en 2 contra 2 verdad Y bueno pues, la serie consiste en lo siguiente Ustedes se me van a poner un reto abajo de los comentarios Eso si, si pierdo las batallas Como es eso verdad Lo siguiente es esto Digamos que yo pierdo 3 batallas Las 3 batallas seguidas verdad que voy a hacer Yo hago el reto, verdad cumplo el reto Digamos si yo gano 2 batallas Y pierdo 1 No hago el reto Ya me entienden como va verdad Y además si yo gano solo una batalla y las 2 las pierdo Si hago el reto Asi que vamos a empezar Y bueno el reto lo van a poner en los comentarios Claro esta El reto que tenga mas likes Ese es el que va a ganar Ok Ese es el que yo voy a realizar No pongan retos muy locos Que no los pueda No los pueda No puede realizar Asi que vamos a comenzar Y esta es la baraja que vamos a utilizar el dia de hoy Verdad que seria esta barajita que su precio o su O el elixir es de 3.4 no es muy caro Asi que es un mazo muy ligero Con montapuerco y esqueleto Asi que vamos a empezar Y le vamos a dar Uy 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 Estos tirando Estos tirando Estos tirando Pero ya es el reloj Asi que van a hablar con 2 contra 2 Y vamos a irnos a la primera batalla A ver como nos va Vamos a ver como lo desenvolvemos Y como se desenvuelve también el compañero Ok El compañero es nivel mal Ok Bueno no importa No es una desventaja Vamos a ver como comenzamos Vamos a tirar a los duendes Vamos a ver que tal nos va A decirles también que en diferentes videos O cortonas asi En diferentes videos Van a ver Uy asi se me traba Pero bueno no importa Vamos a detener un poquito aquí al príncipe Vamos a tirar aquí al de hielo Para que tenga un poco a la bandida Vamos a ver Vamos a tirar aquí a los duendes Para que le hagan compañía Bueno pues creo que La planteamos ahí Pero bueno Está golpeando a la princesa A la otra torre Eso es genial Ok eso ya no es genial Ya la chingamos Ya nos cagamos en todo Vamos a ver Aquí vamos a poner a este loco Ok ya está muy bueno Ya cállate Vamos a tirar a nuestro esqueleto Vamos a ver Que puede hacer Tal vez no puedo llegar Pero bueno Vamos a ver Que tal aquí Vamos a ver Porque se lo digo Vamos a ver Ok Tenemos a una Bien dañada Ok vamos a ver Por aquí vamos a tirar El mago de hielo Para que detenga Un poquito A ese godo Vamos Allá va Nuestro gigante El gigante Vamos a tirar Un poquito De esta cosa Como se llama La princesa Y bueno Hemos golpeado Algo Hemos golpeado Algo Eso es una Una ventaja ¿Verdad? Es una gran ventaja Así que vamos a preparar Al esqueleto gigante Para que pueda defender Un poquito Esta torre Y la ponemos Atrás de la bachiria Así Claro está Tiramos aquí Tiramos el monta Por aquí Para que vaya a golpear Directamente A la Vamos a terminar La descarga Pero llegó Llegó No llegó Ok pero bueno Vamos a ponerle Bien jugado Porque lo jugaron bien Ok Vamos a ver Vamos a ver Si podemos parar A eso A ese combo Aquí ponemos La princesa Yo creo que Si podemos Vamos a tirar El tronquito Por aquí Buena buena Vamos a ver Si podemos hacer algo Defender por aquí Y defender Aquí vamos a tirar Para Distraerlo Distraerlo Con el monta Y esta partida Ganada Tiramos rayo Ahí Pum Por ventaja Ok ya está La primera partida Nos ha salido bien No sé si me entendieron Que no comenté Pero bueno Nos salió bien Y vamos a abrir Este coche Obviamente No lo voy a abrir Con el 48 Pero está No soy como Es el youtuber Perdón Los abren aquí Con quemas No Porque yo No tengo piso Vamos a darle La otra Esta sería La segunda Batalla Vamos a ver Que pasa Y otra vez Somos nivel Número Ok Y va Con mazo aéreo El compañero Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Con mazo aéreo Y Nosotros terrestres Vamos a ver Vamos a romper No manches Esto si está terrible Esto si está terrible No hombre Ya la regamos No hombre Ya la canteamos Ahí se va A ver Bueno Que regada Esta la vamos a perder Si me hace a mi Pero bueno Vamos a ver Si la podemos Definir Claro Está Y bueno No hombre Tiene Torre infernal Ya la regamos Vamos a ver Si podemos Tirar el monte Y hacer un contraataque Algo bonito Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Vamos a tirar Esto Para Un poquito Igual Ahí En el lugar Este Vamos a poner Aquí Esto Lo que Buena Buen rayo Compañero Buen rayo Golpeamos un poquito Los duentes Y le bajamos Un poquito De vida Así que Tenemos que También Contraatacar La otra Torre Para Tener un poquito De ventaja Porque yo sé Que ellos Tienen Los bárbaros De elite Y eso Es lo malo Esto es Lo malo Que te digo Que Rompela Vamos a ver Vamos a defender Está defendiendo Nuestro esqueleto Y bueno Viene el brava A usar No más Putz Que no más Bueno No importa Se va Ahí Nuestro Mota Con Nuestro No sé Que no más Que no más Aquí Nos están Aniquilando Ya no Ya no Un día Un duro En realidad Es que Con los bárbaros De elite No se puede No se puede Vamos a ponerle Buena partida Bien jugado Y nos vamos Vamos a la Definitiva La tercera Vamos a ver Como nos va También decirles Que si se quieren Unir Al clan Que yo estoy Serán bienvenidos Por ahorita Somos 36 Verdad En el clan Somos 36 Pero somos Muy activos Verdad Somos donadores Y en el cofre Todos participamos Como ven Los topamos Los topamos Al 10 Y los topamos En un día Verdad Así que Los invito Verdad A que puedan Unirse Si eres De 3.000 Copas Hacia arriba Verdad Serás Bienvenido El clan Está abierto Para que tú Te puedas Unir Hemos sacado Varios Porque No eran Activos Así que Bueno Te puedes Unir A este Verdad Si tú Gustas Todos somos Donadores Como ves Tenemos Una cantidad De Inonaciones Muy elevadas Verdad Tenemos Una cantidad Muy elevada Y la mayoría Somos De 3.000 Copas Hacia arriba Verdad Hay otros Que son De 2.000 Pero Ahí van Verdad Ya casi Van Llegando A Sus Copas A unas Copas Más altas Pero bueno Te invito A que te Puedas Unir Y Necesitamos Gente De 3.000 Copas Hacia arriba Así que Vamos a Ir Ahora Ahora con La Penúltima La Última Perdón Batalla A ver Como nos va Y aquí Se define Si hago el veto O si no lo hago Si la gano No lo hago Si perdemos Ok Creo que esta partida Ya la perdí Pero Vamos a intentarlo Vamos a ver Si podemos Quedar Empate O ganarla Nuestro compañero Lleva Un nivel De cartas Muy buenas Lleva El Lord Ok Me quedé callado Porque viene Un gran Un gran P.E.K.K.A Va a ser Muy difícil De detener Pero vamos A hacer Todo lo posible Para detener A este Ya valimos Teorizo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver Que se puede hacer Vamos a ver Si podemos Detenerlo Si lo detenemos Así que Eso es bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Vamos a Vamos a Vamos a golpear Un poquito Ah no No hay No hay prisa No hay prisa Tranquilo Tranquilos Tranquilos Porque Ok Tira No sé qué hacer Mentira Tira la pandilla De lentes Vamos a ver Si podemos Hacer algo Bueno No hicieron mucho daño Vamos a Contraatacar Con El motofuerco De una sola Vamos a ver Si podemos Hacer unos Toquecitos Y creo que si Vamos a tocar Un poco La torre Derecha Y más Con los Espíritus de fuego Está muy bien Genial Me llega Vamos a poner Aquí Al excreto Gigante Para que Defienda Esa torre Vamos a ver Si podemos Hacer algo O si Vamos a poner La La princesa Para que Esa Esa No va a golpear Vamos a ver Ahí viene El gigante Vamos a ver Si lo podemos Detener Vamos a poner Los duendes Los duendes Son buenos A este nivel 11 Y rebientan Bastante Así que Vamos a ver Si podemos Vamos a poner Hasta atrás El mago De hielo Vamos a preparar También A los Vamos a tirar El tronco Por aquí Para que La pandilla De duende Se vaya La chingada Vamos a ver A la torre De la derecha Acuérdense Que está débil Así que Vamos a Tirar El motofuerco Por ahí Y creo Que Si 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 No Bueno No Vamos a tirar Aquí A la princesa Vamos a tirar Aquí A los duendes Para que Defiendan Aquí También A estos Van Para que Un poquito Estabilice La Ok Vamos Bien A La regal Poner Ahí el urno Pero bueno Es lo que Hay Vamos a tirar Aquí Esto Y creo Que ya Valió Vamos a tirar El motofuerco Y un tronquito No vamos a ver Ajá Si Ya Buena partida Bien jugado Un nivel Once En dos Contra dos Con Un nivel Nueve Decirles Que Silosa Ok Era una mujer Ok Nuestra compañera Era una mujer Bueno Un saludito A los da Ok Ganamos Así que Quiere decir Que Lo siento Mucho Cracks Pero No va a haber Reto En este Video Tal vez A la próxima Piarda ¿Verdad? Es que Lo veremos En la próxima Chao ¿Qué? Bien os